¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Jueves 17 a las 3 de la tarde, lineamientos para implementar los mecanismos de participación ciudadana de manera no presencial. Viernes 18 de diciembre a las 10 de la mañana, panel, lineamientos para la aplicación de la jerarquía de la mitigación, enfocada en la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, en los proyectos de inversión a cargo del SENACE y el aporte de la cooperación técnica internacional. Viernes 18 a las 3 de la tarde, la importancia de la cooperación técnica para el fortalecimiento del proceso de certificación ambiental. Experiencias con la ALA de Colombia y el CEA de Chile. Además, todos los días podrás realizar el recorrido virtual por nuestras salas temáticas. ¡Te esperamos en nuestras redes sociales! ¡Búscanos cómo se nace Perú! Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Abre Puertas 2020, Calidad y Confianza en la Nueva Normalidad. Gracias por acompañarnos en el segundo webinar de hoy. Está con nosotros Marvick Rico, ella es especialista biológica de la Dirección de Evaluación de Ambiental para Proyectos de Infraestructura. Y precisamente les presentaré el trabajo que realizamos desde esta dirección del SENACE. Les recuerdo que pueden dejarnos sus preguntas en los comentarios de esta transmisión en vivo. Antes de la presentación, veamos un video con todo el contenido que nos ofrece Abre Puertas 2020, Calidad y Confianza en la Nueva Normalidad. ¡Vuelve el Abre Puertas, edición 2020! Del 14 al 18 de diciembre. Entérate de nuestra labor en Evaluación Ambiental Participación Ciudadana Hoja de Ruta en Biodiversidad Cooperación Bilateral La Agenda de Trabajo en Materia Ambiental con Chile y Colombia Geo Senace y más Porque queremos más ciudadanos informados Senace, calidad y confianza rumbo al Bicentenario Buenas tardes con todos Mi nombre es Marvick Rico y soy especialista de la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura de la DEIN. Y justamente hoy voy a contarles un poco cuál es el trabajo que realizamos en esta dirección de línea. Antes que nada, es importante que nos pongamos en contexto de cuál es el papel del Senace y por consiguiente del ADIN dentro de nuestro sistema de evaluación ambiental de nuestro país. En ese sentido, es importante conocer que en nuestro país tenemos un sistema nacional de gestión de impacto ambiental. En este sistema nacional de gestión ambiental está compuesto por cinco sistemas. Un sistema encargado pues de las áreas naturales protegidas, otro sistema encargado de los recursos hídricos, otro encargado de la fiscalización ambiental y otro encargado también de la información ambiental. Y entre ellos también tenemos el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, sistema único y coordinado de carácter preventivo que se encarga pues de prevenir, valga la redundancia, reducir y mitigar los impactos ambientales de los proyectos de inversión. El C.I.A. tiene pues un marco normativo que está dado por una ley y un reglamento. Este reglamento contiene en uno de sus anexos un listado de proyectos sujetos al C.I.A., el cual ha venido siendo actualizado y modificado también por cada uno de los sectores económicos de nuestro país. Estos proyectos que se encuentran en el listado que les comento son proyectos sujetos al C.I.A. y que por consiguiente requieren una certificación ambiental previo al inicio de sus actividades. Los proyectos de inversión entonces pueden generar impactos moderados, altos o leves. Para aquellos proyectos que generen impactos leves le corresponde, según nuestras normas, una declaración de impacto ambiental o estudio de categoría 1. Para aquellos proyectos que generen impactos moderados le corresponde un estudio de impacto ambiental semidetallado o de categoría 2. Y para aquellos proyectos que generen impactos altos le corresponde un estudio de impacto ambiental detallado de categoría 3. Y es aquí donde entra a tallar el C.N.A.C. como entidad competente en la evaluación ambiental de los proyectos de inversión. El C.N.A.C. se encarga de poder evaluar los estudios de impacto ambiental detallados de aquellos sectores que hayan transferido sus funciones a nuestra institución. Asimismo, hace algunos meses hemos también tenido o tenemos la facultad de poder evaluar estudios de impacto ambiental semidetallados para residuos sólidos. Debido al carácter preventivo del C.N.A.C. entonces, sabemos de que cada proyecto o todos los proyectos sujetos al C.N.A.C. previo a la ejecución de sus actividades requieren una certificación ambiental. La cual, para aquellos proyectos o para aquellos sectores que hayan transferido sus funciones al C.N.A.C., el C.N.A.C. es quien les otorga la certificación ambiental. El C.N.A.C. pues, se crea en el año 2012 como un organismo técnico especializado y adscrito al Ministerio del Ambiente. Fue creado con la finalidad de impulsar el cambio en el proceso de certificación ambiental y en la gestión ambiental de nuestro país. ¿Y cuál es nuestra misión? Nuestra misión es, pues, brindar un servicio de certificación de estudios de impacto ambiental para los proyectos de inversión pública, privados o mixtas, de manera oportuna, transparente, con calidad técnica y confiable, que impulse el desarrollo sostenible de nuestro país. ¿Y cómo logramos esto? Pues, con integridad, que es uno de nuestros principios fundamentales en nuestro servicio que brindamos a la población. Nosotros tenemos, para ello, una política antisoborno. Contamos también con un manual del sistema de gestión antisoborno y otras herramientas que nos han permitido, por segundo año, certificar el ISO 37001 de gestión antisoborno. Entonces, ahora nosotros ya hemos visto cuál es el papel del SENACE dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que también lo conocemos como CEIA. Al interior de nuestra institución, para todos los sectores que han transferido sus funciones al SENACE, tenemos dos, bueno, en realidad tenemos tres direcciones en el SENACE. Dos de ellas son direcciones de líneas encargadas de la evaluación de impacto ambiental de los proyectos de inversión. Una, pues, encargada de la evaluación de proyectos, recursos naturales y productivos, denominada DEAR, la cual vamos a conocer el día de mañana, y la de hoy, que es la Dirección de Evaluación de Impactos de Proyectos de Infraestructura, más conocida como la DEIN. Bien, ¿qué hacemos en la DEIN? Bien, tenemos varias funciones, como por ejemplo la de evaluar los estudios de impacto ambiental detallados para proyectos de infraestructura, así como los semidetallados para residuos sólidos, y en tanto se cumplan los requisitos técnicos de un estudio de impacto ambiental, se emita la certificación ambiental. Asimismo, nos ocupamos de clasificar los proyectos de inversión en infraestructura y otras actividades económicas en el marco del CEI. ¿Qué quiere decir ello? Pues, que la evaluación de impacto ambiental, o el maco proceso de evaluación de impacto ambiental, inicia cuando la entidad competente a solicitud del titular clasifica el proyecto en una de las tres categorías que hablamos hace unos momentos en las diapositivas anteriores, ya sea en una declaración de impacto ambiental, un estudio de impacto ambiental semidetallado o detallado en función del tipo de impacto que va a generar el proyecto de inversión. Asimismo, aprobamos términos de referencia específicos de estos proyectos de infraestructura. Evaluamos también modificaciones de los estudios de impacto ambiental, ya sea aprobados por nosotros o que han sido transferidos a nuestra institución, así como de los semidetallados para residuos sólidos, así como informes técnicos sustentatorios, actualizaciones, entre otros. También efectuamos el acompañamiento de la línea base para la elaboración de los estudios de impacto ambiental detallados, ¿sí? Para los proyectos de infraestructura. ¿Qué quiere decir esto? Que dejamos el escritorio y nos vamos a campo a acompañarlos, tanto al titular como a la consultora, en el levantamiento de información tanto física, biológica como social durante la elaboración del estudio de impacto ambiental. Finalmente, evaluamos y verificamos el cumplimiento de los planes de participación ciudadana de los estudios de impacto ambiental durante todo el proceso de evaluación de impacto ambiental. ¿Y cómo logramos cumplir todas las funciones que tiene el ADEIN? Pues contamos con un equipo multidisciplinario que está compuesto por más de 60 evaluadores, 50% hombres, 50% mujeres, que tienen aproximadamente un promedio de 10 años de experiencia y está conformado, pues, por ingenieros ambientales, biólogos, sociólogos, también tenemos abogados, tenemos ingenieros civiles, entre otros. Con toda su experiencia, podemos evaluar todos los instrumentos de gestión que ingresan a nuestra dirección de manera multidisciplinaria. El hecho de tener, pues, un equipo experimentado, un equipo con ardua experiencia en el sector, nos permite hablar de una solidez técnica. Y esta se traduce en más de 1,600 expedientes ingresados, más de 1,400 expedientes evaluados y más de 40 estudios de impacto ambiental detallados y modificaciones de 12 IAS. Y actualmente, bueno, a junio del 2020, tenemos 14 estudios de impacto ambiental detallados y MEIAS en evaluación. Gracias a la capacidad técnica de nuestro equipo, así como a la normativa ambiental vigente, podemos hablar de solidez técnica. Pero, asimismo, también tenemos otras herramientas que nos permiten evaluar los instrumentos de gestión que ingresan a la dirección. Entre ellas tenemos guías y lineamientos publicados por SENACE y también por el MINAM. Tenemos también criterios técnicos que son generados por nuestros grupos técnicos especializados. Tenemos grupos técnicos de biólogos, ambientales, sociales, legales, que ellos conforman los criterios técnicos que nos permiten evaluar los instrumentos de gestión. Asimismo, contamos con una evaluación 100% digital apoyada en nuestra plataforma EVA, a partir de la cual recibimos todos los instrumentos de gestión que nos permiten evaluarlos y poder pronunciarnos al final. Asimismo, y por último y no menos importante, tenemos al GEO SENACE, esta herramienta que ustedes la pueden encontrar en nuestra página web, en la cual pueden encontrar la distribución espacial de todos los estudios de impacto ambiental aprobados por SENACE, así como aquellos que han sido transferidos y aquellos que han sido desaprobados. Importante es notar que esta información es del libre acceso para todos. Como les contaba al inicio, el SENACE otorga la certificación ambiental para aquellos proyectos que han sido transferidos al SENACE. La competencia directa de nuestra dirección de línea es evaluar aquellos proyectos de transporte, aquellos proyectos de infraestructura relacionados con transportes, como carreteras, caminos vecinales, puertos, aeropuertos, entre otros. Así como del subsector electricidad, con proyectos relacionados a líneas de transmisión, es decir, a la distribución de energía. También evaluamos proyectos de agricultura. Estos proyectos relacionados a la irrigación y el afianzamiento hídrico. Y finalmente, también evaluamos proyectos relacionados con residuos sólidos. Por ejemplo, podemos hablar de una infraestructura de transferencia, una infraestructura de disposición final, entre otros. Bien, entonces ya hemos conocido un poco cuáles son las funciones de la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental para Proyectos de Infraestructura. Y ahora les voy a hablar un poco sobre el macro proceso de evaluación ambiental a cargo del ADI. Antes de pasar a la presentación, quiero contarles a través de un video cómo realizamos la clasificación de los proyectos de inversión en SENACE. ¿Lo vemos? En el Perú, los proyectos de inversión deben obtener una certificación ambiental antes del inicio de actividades para asegurar que la inversión se realice en equilibrio con la naturaleza y el entorno social. Y es que los impactos ambientales de una carretera, un pozo de petróleo o un aeropuerto deben ser evaluados adecuadamente y se deben establecer medidas de control, prevención y monitoreo. Con ello, aseguramos inversiones sostenibles. Pero no todos los proyectos de inversión requieren el mismo tipo de certificación ambiental. Esto depende de los posibles impactos ambientales que cada proyecto pueda generar. Sin duda, una carretera pequeña o un aeropuerto generan impactos distintos. Así, en el Perú existen tres categorías de proyectos de inversión. Categoría 1 Para proyectos de inversión que generan impactos ambientales negativos leves a los cuales les corresponde un documento denominado Declaración de Impacto Ambiental. Categoría 2 Para proyectos de inversión que generan impactos ambientales negativos moderados. A estos les corresponde un estudio de impacto ambiental semidetallado. Categoría 3 Para proyectos de inversión que generan impactos ambientales negativos significativos. A los cuales les corresponde un estudio de impacto ambiental detallado. Para saber a qué categoría corresponde un proyecto de inversión lo primero que se requiere es la clasificación del proyecto. Existen dos modalidades para clasificar los proyectos. La clasificación anticipada de actividades comunes se aplica cuando el Estado ha establecido previamente una norma en una matriz de clasificación de proyectos de inversión atendiendo a las características comunes o similares de los mismos. Por ejemplo, los proyectos de hidrocarburos cuentan con clasificación anticipada que fija una declaración de impacto ambiental para un grifo o que una refinería requiera un estudio de impacto ambiental detallado. En este caso, el Estado establece de antemano el tipo de estudio ambiental que le corresponde a un determinado proyecto. La segunda modalidad de clasificación es a través de la revisión del documento técnico denominado evaluación preliminar y se da cuando no existe una clasificación anticipada. Por ello, el titular del proyecto debe consultar al Estado qué categoría debe ser utilizada para un determinado proyecto. La entidad encargada de hacer esa clasificación es el SENACE. El SENACE realiza dicha clasificación para los proyectos de electricidad, minería, hidrocarburos e infraestructura de transportes. Poco a poco, hasta el 2020 y de acuerdo al cronograma de transferencia, el SENACE seguirá asumiendo otros tipos de proyectos. Pero, ¿de qué depende la clasificación que se le asigna a un proyecto de inversión? Pues de la aplicación de criterios ambientales tales como la protección de la salud de las personas, la protección de la calidad ambiental, la protección de las áreas naturales protegidas, la protección de los sistemas y estilos de vida de las comunidades, entre otros. SENACE Impulsamos el desarrollo Bien, entonces ya vimos de manera general en qué consiste pues la clasificación de un proyecto de inversión, ¿verdad? Y vimos también en el video de que existen dos formas de clasificar el proyecto o un proyecto de inversión. Entonces, en SENACE realizamos dichos procedimientos para aquellos sectores que son de nuestra competencia, como vimos hace un rato, transportes, agricultura, electricidad relacionado con líneas de transmisión y residuos sólidos. Bien, entonces, como en el video nos contaron, existen estas dos modalidades que son la clasificación anticipada y la solicitud de clasificación. para DEIN, ¿no? En función de los sectores que evaluamos, es el sector transporte, residuos sólidos y electricidad aquellos sectores que cuentan con clasificación anticipada. Es decir, que el sector ha aprobado un listado de proyectos con características comunes para poder calzar o poder determinar en todo caso qué tipo de instrumento de gestión le corresponde para gestionar sus impactos y proponer medidas de manejo ambiental. Asimismo, indicarles también de que Agricultura no cuenta con esta lista de proyectos con características comunes y por consiguiente no cuenta con clasificación anticipada. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los proyectos de Agricultura que ingresan a la DEIN deben pasar por una solicitud de clasificación. Aquellos proyectos que no se encuentren comprendidos en estas listas de proyectos con características comunes y que estén sujetos al CEIA deben solicitar a la autoridad competente una solicitud de clasificación mediante la presentación de una evaluación preliminar. Esta evaluación preliminar se elabora en función del anexo 6 del reglamento del CEIA que nos proporciona los contenidos mínimos para la elaboración de esta solicitud de clasificación. ¿Qué sucede cuando una evaluación preliminar ingresa a la DEIN? Bien, aquí tenemos dos escenarios. Pero antes de pasar a los escenarios comentarles pues que el titular en caso evalúe que su proyecto genera impactos leves presentará una evaluación preliminar proponiendo la categoría 1. Si el titular evalúa sus impactos junto con la consultora y determina pues que el proyecto generará impactos moderados o altos deberá presentar la evaluación preliminar acompañada de términos de referencia específicos para el proyecto así como lineamientos para la participación ciudadana durante la elaboración antes, durante y después de la evaluación del estudio de impacto ambiental o del futuro estudio de impacto ambiental. Bien, entonces, una vez presentado el instrumento o una vez presentado la EVAP, ¿sí? Esta pasa a evaluación y aquí tenemos, como les comento, dos escenarios. El primer escenario en el cual la entidad competente en caso de ser categoría 1 ratifica esta categoría propuesta por el titular, al aprobarse la EVAP se otorga automáticamente la certificación ambiental al proyecto de inversión y la EVAP presentada pasa a ser la declaración de impacto ambiental. Es por ello que es importante recalcar en este momento de que en caso el proyecto de inversión genera impactos leves, la EVAP que se presenta debe contener así como una adecuada identificación de impactos una estrategia de manejo ambiental que proponga medidas concretas y verificables para los impactos identificados que si bien son leves este instrumento pasa luego a ser materia de fiscalización cuando inicie las actividades de ejecución del proyecto ¿verdad? Entonces este pasa a ser el instrumento de gestión ambiental entonces es algo que debemos considerar. Dentro del mismo escenario si el titular ha propuesto una categoría 2 o una categoría 3 debió haber también adjuntado los términos de referencia y los lineamientos de participación ciudadana. En este escenario en el mismo acto se aprobarían los términos de referencia así como el PPC para el futuro estudio de impacto ambiental. Entonces una vez aprobados los términos de referencia y PPC el titular puede pasar a elaborar su estudio de impacto ambiental y posteriormente presentarlo para su evaluación y posterior obtención de la certificación ambiental. Como ven es todo un proceso que inicia desde la solicitud de clasificación. el segundo escenario de que les hablaba es el escenario en el cual la autoridad competente luego de su evaluación considere que la categoría propuesta por el titular no es la adecuada. En ese sentido la autoridad competente puede otorgar otra categoría distinta de la propuesta al titular en función pues de los impactos ambientales del proyecto. esta evaluación se realiza considerando los ocho criterios de protección del reglamento del CEIA. Como bien sabemos tenemos el primer criterio de protección encargado de la protección de la salud de las personas, el segundo referido a la protección de la calidad ambiental, el tercero encargado de los recursos naturales, el cuarto que se refiere a la protección de las áreas naturales protegidas, el quinto encargado de la protección de la biodiversidad y el sexto séptimo y octavo encargado de la protección de los asuntos y aspectos sociales, comunidades campesinas, estilos de vida y patrimonio arqueológico. Comprendidos también ahí las comunidades campesinas. En función de la protección de esos ocho criterios que están o que los pueden encontrar también en el anexo 5 del reglamento del CEIA la autoridad competente toma la decisión de o ratificar la categoría o reclasificar. En ese sentido es importante y les presento esta diapositiva en la cual podemos ver pues que para el caso de la categoría 1 al ratificar la categoría se otorgaría la certificación ambiental. En caso de la autoridad competente no esté de acuerdo o evalúe que la categoría ambiental propuesta por el titular no es la adecuada y los impactos son diferentes que leves por ejemplo la autoridad competente puede reclasificar el proyecto. En este acto se le solicita al titular en la resolución directoral emitida que presente nuevamente los términos de referencia específicos que le correspondan a la categoría determinada por la autoridad competente. Cabe indicar también de que la resolución de clasificación de un proyecto no implica el otorgamiento de la certificación ambiental cuando lo que se propuso es la categoría 2 o la categoría 3. Únicamente se aprueban los términos de referencia o se solicita al titular presentar nuevos en caso se haya resuelto por reclasificar. Como hemos visto pues también en nuestros procesos que son tratados en la DEIN tenemos plazos de evaluación. Estos plazos de evaluación están determinados por las normas en las cuales nos enmarcamos. En ese sentido al ingresar una solicitud de clasificación esta pasa por un periodo de admisibilidad. en este proceso nos encargamos de determinar si la evaluación preliminar ha sido elaborada de acuerdo al anexo 6 del reglamento del CEIA y que de esta forma permita al equipo evaluador pues evaluar lo solicitado. Una vez que esta evaluación preliminar pasa al equipo evaluador determinamos cuáles son los opinantes técnicos que deben pronunciarse respecto a lo solicitado por el titular como lo determinamos dependiendo del emplazamiento del proyecto de los receptores sensibles y el tipo de proyecto que podamos o que esté en cuestión. En ese sentido dentro del macro proceso de evaluación nosotros tenemos dos tipos de opinantes los opinantes técnicos vinculantes y los no vinculantes. Los opinantes vinculantes son la Autoridad Nacional del Agua y el CERNAM. En tanto los proyectos de inversión involucren recursos hídricos por ejemplo debemos nosotros solicitar la opinión de la ANA. Si un proyecto de inversión está dentro de un área natural protegida o su zona de amortiguamiento necesitamos también la opinión técnica del CERNAM. Otros opinantes técnicos en nuestros procesos de evaluación son el CERFOR tenemos el MINCU el Ministerio de Cultura entre otros. Una vez que a los opinantes técnicos se le traslada el expediente se le otorga pues un plazo también determinado de evaluación. Luego de 20 días hábiles nosotros trasladamos al titular el informe de observaciones tanto de se nace como de los opinantes técnicos. Una vez recibido el informe de observaciones el titular tiene 10 días hábiles para levantar estas observaciones para poder subsanarlas. En tanto el titular piense de que este plazo es insuficiente podría solicitar una ampliación de plazo dentro de estos 10 días hábiles. Terminados los 10 días otorgados al titular el titular debe cumplir con subsanar las observaciones y presentar su levantamiento al cenace mediante la plataforma EVA. En ese sentido este levantamiento de observaciones es trasladado nuevamente a los opinantes técnicos para que emitan su pronunciamiento final en tanto hayan realizado observaciones. Luego de ello tenemos nosotros 10 días hábiles para pronunciarnos mediante una resolución directoral mediante la cual podemos ratificar la categoría si hablamos de categoría 1 le estaríamos otorgando la certificación ambiental o podríamos ratificar las categorías 2 o 3 propuestas por el titular o de lo contrario podríamos reclasificar el proyecto en función de la evaluación que se ha realizado. Supongamos que hemos aprobado los términos de referencia para un estudio de impacto ambiental detallado el titular del proyecto ha elaborado el estudio de impacto ambiental con sus temporadas y luego ingresa el estudio de impacto ambiental a evaluación una vez que este estudio de impacto ambiental ingresa a evaluación también pasa por un periodo de admisibilidad en la cual nosotros verificamos que se cumplan el contenido de los términos de referencia aprobados para este estudio de impacto ambiental detallado luego de ello pasa pues a el equipo evaluador así como a los opinantes técnicos estos opinantes técnicos tienen un plazo para evaluar así como el cenace para posteriormente trasladarle al titular las observaciones antes de emitir el informe de observaciones se debe llevar a cabo también los mecanismos de participación ciudadana aprobados en el plan de participación ciudadana generalmente durante la evaluación del estudio de impacto ambiental tenemos la ejecución de las audiencias públicas la audiencia pública se lleva a cabo y luego de este evento podemos emitir el informe de observaciones en este tiempo también le brindamos un plazo a la sociedad civil para que pueda también opinar al respecto mediante nuestra página web con toda esta información observaciones comentarios aportes trasladamos al titular otorgándole también un tiempo normado para poder subsanar las observaciones luego de ello este puede ser ampliado también y posteriormente cuando ingresa el levantamiento de observaciones este también es trasladado a los opinantes una vez que recibimos la opinión técnica final de los opinantes así como hemos evaluado ese levantamiento nosotros podemos emitir una resolución directoral otorgando la certificación ambiental o de lo contrario de no cumplir o de no subsanar las observaciones pues se desaprobaría el proyecto tenemos esos dos escenarios que no es más que pues la certificación ambiental estaría validando la viabilidad ambiental del proyecto otro de nuestros procesos más comunes dentro de la DEIN es la evaluación de los informes técnicos sustentatorios este tiene un plazo mucho más pequeño y se da en tanto un proyecto en funcionamiento requiera por ejemplo adicionar un componente más a su proyecto y que esta acción pues no genere impactos ambientales superiores a los ya evaluados o aprobados dentro del instrumento de gestión ambiental original este informe técnico sustentatorio también es trasladado a los opinantes en función de el lugar de emplazamiento del proyecto ¿sí? y los opinantes también se pronuncian y esto se lo remitimos al titular mediante un informe de observaciones el titular en este caso también tiene 10 días hábiles para subsanar y puede ampliar los 10 días más una vez que ingresa el levantamiento de observaciones nosotros nos pronunciamos habiendo tenido también ya el pronunciamiento final de los opinantes lo que les acabo de presentar son los procesos de evaluación más comunes en nuestra dirección sin embargo tenemos otros tipos de procesos que sería muy larga la presentación si veríamos uno por uno por eso es que decidí presentarles los más comunes la participación ciudadana es un proceso que también se genera de la mano con el macro proceso de evaluación que realizamos en la DEIN y no solo en la DEIN sino en el SENACE en general la participación ciudadana es pues un derecho un derecho a acceder a la información pública sobre los proyectos de inversión y a su vez es un deber un deber de participar responsablemente de las decisiones o de la toma de decisiones si nosotros queremos opinar pues debemos estar informados ¿verdad? entonces es un deber como población informarnos de los proyectos de inversión antes pues de emitir una opinión ¿por qué decimos que la participación ciudadana es un proceso? pues porque se da en todas las etapas del estudio de impacto ambiental antes de la elaboración durante la elaboración ¿no? y durante la evaluación hasta conseguir la certificación ambiental nuestro contexto nacional cuenta con una norma transversal de participación ciudadana desde el año 2009 en el caso particular de SENACE perdón de DEIN en el caso particular de la DEIN nosotros pues evaluamos como les había comentado los proyectos de transporte electricidad y agricultura dichos sectores en el transcurso de este tiempo han promulgado también normas de participación ciudadana específicas para cada sector de acuerdo a sus características las cuales también son importantes para nosotros en nuestro proceso de evaluación de impacto ambiental y la ejecución de los mecanismos de participación ciudadana ¿cuáles son los principios de esta participación ciudadana efectiva? pues aquí tenemos el de inclusión como es el de incentivar la participación ciudadana de mujeres y grupos vulnerables el de transparencia que consiste en velar por la información veraz y de fácil acceso a la población como vimos es un deber estar informados es por ello que tenemos como uno de nuestros principios de participación ciudadana la transparencia asimismo la accesibilidad que consiste pues en facilitar que los ciudadanos tengan acceso a la información útil y de fácil comprensión y finalmente el diálogo continuo es decir fomentar una comunicación constante entre las autoridades los titulares y la población local ¿quiénes intervienen en los procesos de participación ciudadana? en estos procesos interviene el titular del proyecto ¿no? quien propone los mecanismos de participación ciudadana que se van a ejecutar en el estudio de impacto ambiental y antes de su presentación el SENACE puesto que evalúa los mecanismos de participación ciudadana y los dirige ¿no? y la sociedad civil ya que participa activamente en el proceso de participación ciudadana en el SENACE la participación ciudadana tiene dos enfoques un enfoque de género que consiste en la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en la participación de los mecanismos aprobados para los estudios de impacto ambiental así como el enfoque intercultural este enfoque intercultural consiste en promover la participación de la población local respetando su diversidad cultural ¿cuáles son estos mecanismos de participación ciudadana? bien tenemos dos tipos tenemos mecanismos obligatorios y tenemos mecanismos complementarios los mecanismos obligatorios son talleres participativos audiencias públicas la difusión de los resúmenes ejecutivos así como la publicación de avisos en diarios y los mecanismos complementarios que pueden ser oficinas de información material informativo entrevistas buzones de sugerencias visitas guiadas entre otros esta participación ciudadana efectiva se traduce en más de 500 talleres participativos ejecutados por SENACE en los cuales ha participado el SENACE más de 80 audiencias públicas más de 100 acompañamientos de línea base y más de 80 avanzadas sociales nos indica que hay preguntas del público vamos a responder las preguntas rime bribera pregunta para solicitar un pronunciamiento ambiental en el sector agricultura cuáles son los pasos a ITUPA y cuánto demora en el sector agricultura también debe puesto que no tiene clasificación anticipada deberá solicitar una clasificación mediante la presentación de una EVAP a la DEIN cuánto demora pues el proceso estos plazos están normados también por el reglamento del CEIA ¿verdad? entonces aquí también tenemos más o menos 30 días hábiles no más o menos tenemos 30 días hábiles para pronunciarnos que puede también ampliarse a 10 días hábiles más Rommel pregunta ¿cuántos estudios desaprobados hay y por qué consultora? bien tenemos estudios desaprobados sí pero el tema de las consultoras podría verlo también en el registro de consultoras y también en los indicadores de consultoras que los tenemos en la página web del CENACE Gerardo nos pregunta quisiera que detalle en qué consiste ese acompañamiento de los CEIAs en algún momento el CENACE adquirirá las certificaciones de día y de las demás semidetallados bien ¿en qué consiste? cuando estamos cuando ya el titular cuenta con un término de referencia o términos de referencia aprobados para el estudio de impacto ambiental detallado ¿no? el titular decide pues elaborar el estudio de impacto ambiental contratando una consultora ¿verdad? esta consultora debe ir a campo para poder recabar toda la información del área de estudio en la cual se va a emplazar el proyecto ¿verdad? y entonces aquí recogemos información de línea base física biológica y social ¿correcto? el SENACE acompaña ¿sí? durante estas campañas de levantamiento de información en ambas temporadas estoy hablando de temporada seca y temporada húmeda por ejemplo a la consultora y al titular para levantar esta información para evaluar el medio físico por ejemplo la calidad de aire la calidad del agua ¿no? SENACE acompaña ¿no? dejamos los escritorios y nos vamos a campo con ustedes y ahí acompañamos a los consultores a verificar de qué forma se está realizando la toma de información en el tema biológico por ejemplo cómo se está evaluando por ejemplo las aves cómo estamos evaluando los mamíferos los reptiles tanto en ecosistemas terrestres como en ecosistemas marinos ¿sí? en algún momento el SENACE adquirirá la certificación de día y las demás y demás estudios de impacto ambiental semidetallado bueno eso es un cronograma ¿no? y está establecido sin embargo es algo que aún se encuentra en proceso Carolina Peralta pregunta ¿es necesario que tengan que tengan las factibilidades de electricidad y agua? lo que entiendo es que aquí es necesario que tengamos o me estás preguntando de repente por los permisos bien el proceso de certificación ambiental evidencia la viabilidad ambiental de un proyecto ¿sí? entonces en tanto se compromete el titular en obtener estos permisos ¿no? que no están considerados dentro de la certificación ambiental ¿no? nosotros procedemos ahora pues sigamos con la exposición y luego responderemos más preguntas gracias bien continuamos es momento de contarles un poco cómo está nuestra evaluación ambiental en este año ¿no? por los sectores o en los sectores a cargo del ADI ¿no? como les había comentado hace un momento nosotros evaluamos los proyectos de inversión de los sectores de agricultura de transportes residuos sólidos y subsector electricidad relacionado con las líneas de transmisión ¿verdad? bien entonces ahora les voy a contar un poco respecto a a la clasificación anticipada del sector transporte el reglamento de protección del sector transportes ha publicado o aprobado un listado de proyectos con características comunes entre los cuales aquellos que calzan dentro de una declaración de impacto ambiental tenemos a las carreteras creación de carreteras de la red vial nacional que no tengan un trazo existente aquellos mejoramientos de infraestructura también de la red vial nacional que incluyen trazos nuevos y que estén dentro de áreas naturales protegidas o ecosistemas frágiles también calzan dentro de un estudio de impacto ambiental detallado mejoramiento de infraestructura vial interurbana de la red nacional que incluye nuevo trazo mayor a 15 kilómetros también son estudios de impacto ambiental detallados y por ende competencia de la DEIN en evaluación ¿Cómo hemos estado este año en la DEIN? Bien este año hemos evaluado más de 77 proyectos del sector transporte 45 de ellos ya han sido resueltos 32 proyectos se encuentran en evaluación y dos de estos son proyectos emblemáticos en evaluación respecto al subsector electricidad en ese sentido tenemos aquí que el reglamento de protección ambiental de actividades eléctricas aprobado en el año 2019 indica que aquellas líneas de transmisión con una longitud mayor a 20 kilómetros les corresponde un estudio de impacto ambiental detallado por ende este tipo de proyectos deberá ingresar al ADIN para su evaluación y cómo nos fue en el sector subsector electricidad en la ADIN durante el 2020 bueno hemos evaluado 11 proyectos del subsector electricidad 9 de ellos han sido resueltos dos proyectos emblemáticos también han sido resueltos sin embargo estos ingresaron en el año 2009 pero como vimos hace algunas diapositivas pues la evaluación de un estudio de impacto ambiental detallado es un poco larga y actualmente tenemos un proyecto emblemático del subsector electricidad en evaluación como les dije a la mitad más o menos de la presentación el sector agricultura no cuenta con clasificación anticipada por ende todos los proyectos que ingresan al ADIN deben pasar o deben ser una solicitud de clasificación para poder determinar qué categoría de estudio de impacto ambiental le corresponde ¿verdad? en ese sentido nosotros hemos evaluado en el 2020 19 proyectos del sector agricultura 13 de ellos ya han sido resueltos nos encontramos ya a fin de año un proyecto de IGAPRO ha sido resuelto ¿y qué es IGAPRO? aquellos proyectos o es una herramienta para evaluar proyectos de la reconstrucción con campos 6 proyectos del sector agricultura se encuentran en evaluación y así como vimos uno de estos proyectos en evaluación corresponde a un IGAPRO finalmente ya para terminar lo que es la actividad de residuos sólidos sí cuenta con una clasificación anticipada aprobada en el reglamento de la ley de gestión integral de residuos sólidos desde el año 2017 aquellos proyectos con estas características que calzan como un estudio de impacto ambiental detallado son los de infraestructura de transferencia de residuos sólidos municipales que estén en áreas naturales protegidas que estén ubicados en áreas de patrimonio arqueológico en una zona urbana o a una distancia mayor a 500 metros de instituciones educativas o establecimientos de salud como estudios de impacto ambiental semidetallados tenemos aquellos proyectos de infraestructura de disposición final de residuos sólidos municipales también ¿y cómo fue nuestra evaluación de los proyectos de residuos sólidos en DI en el 2020? bien nosotros hemos evaluado en el 2020 24 proyectos de residuos sólidos 17 proyectos han sido resueltos y nos quedan actualmente 7 proyectos de residuos sólidos en evaluación toda la información respecto a la evaluación de los proyectos y a los números está actualizada al 30 de noviembre del 2020 bien eso ha sido todo respecto a la presentación de lo que hacemos en la DI me indican también que tenemos preguntas del público que las vamos a responder a ver 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 ya Johanna no Jonathan Yauri pregunta en el caso que la clasificación sea categoría 2 se podrá incluir la solicitud de los permisos de colecta para el levantamiento de línea base ambiental sí pueden solicitarla dentro de la solicitud de clasificación y eso es trasladado a los opinantes que en este caso o las entidades que están involucradas en ello que puede ser ser Ford o Produce eso está en nuestras normas Diana Ponce pregunta ¿hasta qué categoría sería óptimo realizar una línea base con información secundaria? bien esa es una pregunta que depende mucho de la evaluación que realice la consultora y los tipos de componentes del proyecto el tipo de entorno en el cual se sitúa el proyecto pero en términos generales ¿no? una evaluación preliminar en la cual se proponga una categoría 1 podría elaborarse con información secundaria ¿sí? en tanto esta sea representativa del área de estudio ¿sí? asimismo este sea representativa y a su vez sea válida ¿no? esta información secundaria debe contarnos qué es lo que podría estar sucediendo en el área de emplazamiento del proyecto Jonathan pregunta ¿para el acompañamiento de línea base se requerirá previamente contar con la aprobación de un plan de trabajo de campo de la información a levantar ¿correcto Jonathan? sí cuando ya se pretende realizar la elaboración de la línea base para un estudio de impacto ambiental el titular debe comunicar al cenace el inicio ¿no? de esta de esta acción y presentar el plan de trabajo el cual se va a ejecutar durante la elaboración de la línea base conteniendo pues el desarrollo de las actividades durante la campaña de levantamiento de información ¿no? cómo vamos a levantar información de línea base física biológica y social importante también comentar previo a la salida a campo de la consultora titular este debe contar con los permisos de colecta de ser de produce ¿no? que deben ser deben adjuntarse al plan de trabajo ¿sí? bien espero haber respondido sus preguntas les agradezco mucho por su atención ¿sí? espero que hayan conocido también qué es lo que hacemos en DEI muchas gracias te doy el pase Fiorella gracias Maru y bueno les agradezco nuevamente por estar conectados con Abre Puertas 2020 calidad y confianza en la nueva normalidad mañana en nuestro segundo día de webinars les presentaremos dos interesantes temas el proceso de mejora de la estructura matricial y gestión por proyectos en el SENACE con la asistencia técnica de GIZ y también la evaluación ambiental de proyectos de recursos naturales y productivos estén atentos a las publicaciones de nuestras redes sociales oficiales pueden encontrarnos como SENACE PERÚ en Facebook Twitter Instagram LinkedIn y Youtube y Youtube hasta mañana Vuelve el Abre Puertas edición 2020 del 14 al 18 de diciembre entérate de nuestra labor en evaluación ambiental participación ciudadana hoja de ruta en biodiversidad cooperación bilateral la agenda de trabajo en materia ambiental con Chile y Colombia geocenace y más porque queremos más ciudadanos informados SENACE calidad y confianza rumbo al Bicentenario aشر dou Chau 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 Gracias por ver el video.